y siempre van a encontrar cuando venga a buscar hongos más hongos venenosos que se conozco como venenosos este hongo yo la conozco como escobeta que creen que desgraciadamente está pudrido se pasó de tiempo vean lamentablemente perdió la cabeza así en el campo que hermoso tienen su casita los animales que viven en el campo y yo creo que en todos lados en la selva en el bosque se ve muy muy bien y bueno amigos miren aquí lo que me encontré realmente me encontré con un pozo vean está alto de profundidad que asombrarnos nada más con que tener cuidado vean está está muy profundo y se ve oscuro un pozo así que cuando vengan al campo tengan mucho cuidado porque vean pueden encontrar con estas cosas bueno pues vamos a seguir llegando es que de aquel lado dejé mi machete y vamos por el que ya han encontrado hongos aquí vean está muy desvaloso andar por aquí todo esto no nos vaya aquí no nos vayamos a caer en el vacío qué buen lugar eh la verdad seguirle dando no me caigo si algo me caigo está resvaloso bueno ya hemos subido y amigos ahorita caminando por aquí ven lo que me encontré una una planta de maguey si las que si las lo han cortado ya varios pedazos se han cortado ya que con este ya carne el pulque el aguamil para el pulque ya que así es amigos y bueno pues sigamos con los hongos venga amigos me he encontrado un ahuevado este hongo así se le conocen bueno yo lo conozco así vean qué bello hongo está aquí ahuevado se le llama vamos a sacarlo que hermoso hongo miren así que ya se me abre el apetito bueno vamos a echar nuestra cubeta la verdad es que desconozco la razón del porqué nacen simplemente cuando empieza a llover en tiempos de temporada de lluvia es cuando empiezan a nacer los hongos y vean aquí encontramos más hongos pero la verdad es que estos no porque son venenosos porque y vean que grandotes están estos hongos vieron pero estos hongos no la verdad es que no 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 nos van a llevar porque si lo que se pasa son venenosos si no no se comencen esos así que vean por aquí hay más venenosos y como les había dicho hay más venenosos que buenos aquí hay otro pero este está solito está en familia y está solito y está grandote así que vamos a seguir buscando miren aquí podemos encontrar otro tipo de hongos que se llaman joletes ven aquí hay un grupito de joletes así que encima hay que abrir hay que abrir despacio para poner la banca para poderlo cortar vean que hermoso está así se me está haciendo agua en la boca amigos así que vamos a cortar vamos a sacar ahí está vamos a sacar ay casi se nos iba al vacío así que vean que estos se llaman joletes aquí no sé en su tierra en su municipio lugar donde viven como los conozcan vean un grupito y son hartitos bien este si parece como una colonia llena de puro pitufo así que muy poblada muy bien por ustedes pitufines así que hay que seguirle dando para echarnos a la cubeta para echarnos a la cubeta a la cubeta que la dejé aquí arribita pues llevamos poquitos la gran cosa pues ahí vamos ay sí ahora sí está peligroso andar por acá porque te puedas regalar es que pues te traes buen equipo sí aquí una plantita hasta una ramita así feliz con mi jolete y vean aquí me encontré otros otros honguitos que se llaman joletes nada más que estos están más grandecitos ya ay huelen bien rico como se me está haciendo un huele a boca o será porque pues ya tengo hambre pero pues si ya se me antoja de comerme estos honguitos así que pues vamos a seguir buscando amigos pues esto ya hace un poco de hambre ya me estoy imaginando los honguitos pero vean aquí me encontré un hongo blanco como el que vimos hace un rato pero este sí está bueno vean vean este hongo hay que nada más limpiarlo 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 y hay que cortar pues ya está como que cortado pero bueno pues ya ya está longuito vean la tierrita pero bueno lo voy a lavar bien es que hay otro hongo está grandecito ah no huele a tierra este no huele todavía a hongo está bañado de tierrita mojada vamos a seguir buscando vamos a seguir buscando así que vamos a echarle a nuestra cubetita en donde tenemos nuestros más honguitos y bueno aquí estamos pero y bueno aquí eh donde hay montañitas como se ven hongos tapaditos de plantitas vean pero estos pues no no los llevo hay 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 otro honguito vamos a seguir en nuestra búsqueda ya hay amigos me pegué con las hojas oh amigos amigos que creen que me he encontrado me he encontrado un hongo llamado Masayer este es Masayer y este esto vean tanto andaba buscando uno de estos honguitos porque estos si dan mucho estos saben riquísimos saben riquísimos con un caldito le echan este pasote las venas del chile de la pasilla y le echan ese y sabe riquísimo está muy bueno muy rico así que qué bueno y qué suerte que encontramos uno de estos quería encontrar uno de estos ya se nos dio así que echémonos echémoslo a nuestra cubeta vean amigos caminando por estos rumbos me encontré con una siembra de tomate vean vean tienda de tomate en el campo vieron todo lo que se da en el campo es algo maravilloso Bien, sigamos nuestro rumbo Amigos, al mezclar un hongo que no es comestible al que sí es Tan solo con uno se obtiene para provocar a sí mismo los síntomas que te llevarán a la muerte Los síntomas son fiebre, dolor de estómago, dolor de cabeza, mareos, vómito y diarrea Así que tengan mucho cuidado al comer un hongo no comestible Y amigos, algo que les quiero enseñar es que miren, vean, aquí en esta parte En esta donde se ve bultito Cuando se ve bultito hay veces que es porque aquí hay un hongo Y vamos a destaparlo para que se den cuenta que donde hay bultito hay hongo Vean ¿Vieron? ¿Y por qué me doy cuenta que había hongo? Pues porque había un bultito Y vean, ¿ya vieron? Estaban, estos están muy enterrados cuando nacen Pues se van levantando junto con la tierra, ¿verdad? Y por eso es que no se ven Buscamos donde hay bultito y pues es más seguro que haya un hongo Así como en esta parte, vean, también hay otro ¿Ven? Ya ven ¿Ven? Y así donde hay bultitos Quiere decir que de seguro hay un hongo Bueno, pues ahora sí Hay que echarla a nuestra cubetita de hongos Porque aquí vamos bastantitos hongos recolectados Así que Bueno, aquí vemos y hay otro totopitlipo al parecer Así que cuando están así en bultito Es más seguro haya hongo Bien, listo Bien, amigos, están nuevecito Bueno, amigos, pues estos son los hongos que hemos recolectado Pues yo creo que con estos tenemos nuestra cubetita Vean Y bueno, amigos, hemos terminado alrededor de unos 10 kilómetros de distancia que recorrí Para poder recolectar una cubeta de hongos y una bolsita Y fue la cubeta de hongos que recolecté Y aquí hay otro, una bolsita más De hongos que junté Y las separe para que no se fueran a aplastar Y bueno, escríbanme en los comentarios que les pareció Y que hongos sí se pueden comer Que ustedes hayan visto y conozcan Y así comentenme, yo los estaré leyendo Y también no olviden darle like al video si les gustó Y si no, pues no Y esto ha sido todo por el video de hoy Así que suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video Y ya estamos a pie de carretera Y pues ahora, pues ya estando aquí afuera Pues vamos a esperar el metro A ver si pasa No se crean, aquí no pasa meta compañeros Aquí es puro caminar Así que, vámonos De regreso a casa Y a cocinar nuestros ricos y deliciosos hongos recolectados Por el Chuchun Así que, a la próxima amigos Nos vemos en un próximo video